Sabadas de Manatín Sabadas de Manatín, entre caños y vertientes Como me obliga mi mente a pensar y estar en ti Como quisiera vivir el resto de mi existencia El roble con su corriente se está llevando la bora La flor que en él ya no adorna Los raudales de orquetero, donde sabana y estero Me enamoran para siempre Siento la nostalgia ausente cuando estoy en Manatín El patico cuirirí me hace vivir el presente Beatriz la bella inocente, hacen del llano un sinfín Siento la nostalgia ausente cuando estoy en Manatín El patico cuirirí me hace vivir el presente Beatriz la bella inocente, hacen del llano un sinfín ¡Suscríbete al canal! 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 En el espejo del caño, en la fundación del Cairo Se refleja algo bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!